En el segundo y último día de exámenes de admisión para ingresar a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se destacó que a pesar del incremento en el número de aspirantes, no habrá aumentos en las cuotas de inscripción para el ciclo escolar 2024-2025. Asimismo, la titular de servicios escolares afirmó que en este segundo día de exámenes no hubo incidencias mayores. Tuvimos la situación de en total de los dos días 11 aspirantes que tuvieron discapacidades motoras, visuales y una auditiva, pero en realidad todo lo traíamos para poder estar atendiéndolos adecuadamente. Por su parte, el rector Alejandro Sermeño Guerra y o por menores de algunos incidentes que se presentaron entre los aspirantes, pero que dijo, fueron totalmente ajenos a la universidad. Hubo algunos casos, sobre todo de gente que venía por la carretera de Río Verde, que entiendo hubo algún deslave o alguna cosa así que detuvo el tráfico un buen tiempo. Entonces, se comunicaron con nosotros, venían aspirantes a la Facultad del Hábitat y a la Facultad de Leyes, que yo sepa, y se les pidió a los directores tener un poco de tolerancia con esa gente, porque son cosas ajenas a uno, que vienen en el camino pensando que vas a hacer las dos horas normales de Río Verde acá y sucede que hay un accidente o un incidente, como parece ser ese deslave. Los resultados de los exámenes se publicarán el domingo 7 de julio en los principales medios de comunicación locales, aunque se podrán consultar desde las 8 de la noche del sábado anterior en la página de internet de la universidad, resultados.uaslp.mx. Respecto a la capacidad de la universidad para aceptar a las y los aspirantes, el rector señaló que la infraestructura y el número de docentes limitan la cantidad de estudiantes que pueden ingresar. Y por decirles una cosa que también lo hemos recalcado desde hace muchos años, la mayor demanda, y no nada más en San Luis Potosí, en toda la República son las áreas de la salud, es donde hay mayor demanda. Nosotros tenemos aquí un poco más de 2 mil para medicina, un poco más de 2 mil para la licenciatura de medicina y podemos aceptar 155. No tenemos campos clínicos, o sea, si fuera nada más aulas, pues bueno, podemos pensar en tener más aulas, pero no se enseña así un médico, necesita campos clínicos y no ha habido inversión en campos clínicos a nivel federal, un nuevo seguro social, un nuevo Issste, un nuevo hospital central, pues no. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.